Cerecolina de empeoración, el salto en alto, nada más. Porque conmigo es como voz, o sea, me entiendo. Cercera, medalla de brauche de Buenos Aires, Evelyn Ortiz. Segunda, subcampeona nacional de Tierra del Fuego, María Florencia Canchi. Y primera, subcampeona nacional de 2009, de Los Ángeles Paes, de Montre Ríos. Y primera, subcampeona nacional de Tierra del Fuego, María Florencia Canchi.